Los invito a que vean el video resumen de la tercera etapa de la Vuelta del Porvenir en Apuro Pedal, el canal oficial del ciclismo. Continúan las emociones en la Vuelta del Porvenir con la realización de la tercera etapa. Saliendo y llegando de la ciudad de Montarilla fuimos hasta el municipio de Sagún, una jornada en terreno llano y afortunadamente la temperatura no fue tan alta como en otras oportunidades. El líder de la competencia, un aniñense, Marlon Castro. Y desde un principio comenzaron los innumerables intentos de ataque, pero el grupo no quería dejar ir a nadie. Hay que decir que hubo dos sprints especiales y que el líder de esa modalidad, el más rápido de la competencia, es Nicolás Gómez del equipo Avinal GW. Es un ciclista antioqueño del municipio del Carmen de Viboral. También se llevó a cabo un premio de montaña, precisamente en ese momento estamos ascendiendo y allí se impuso Juan Tito Rendón del equipo Bicicletas Raúl Mesa y ya se ha coronado como el campeón de esta modalidad. Ahí vemos como el público apoya a estos pedalistas de la categoría juvenil que recorren el departamento de Córdoba en una competencia que organiza la Federación Colombiana de Ciclismo. Aquí ya estamos de retorno hacia la ciudad de Montería, donde se disputó un embalaje bastante emocionante. Ahí lo estamos viendo y allí un ciclista de Boyacá, de Arqueabuco, Juan Alejandro Umba del equipo Boyacá es para vivirla. Pasó primero en la línea de meta. Hubo video finish porque fue bastante cerrado ese embalaje. Sin embargo, el pedalista que dirige Oliverio Cárdenas y Fernando López se ha impuesto el mando para el podio. Aquí está Juan Alejandro Umba del equipo Boyacá es para vivirla con la camisa de ganador de etapa. Este es Nicolás Gómez como el sprint, el más rápido de la carrera y el líder Marlon Castro de Nariño. En las damas hubo una fuga, ellas hicieron el mismo recorrido, faltando 25 kilómetros se escapó Lina Marcel Hernández del equipo Abinal GW y consiguió una victoria para su equipo. Aquí la vemos en el podio con la camisa de ganadora de etapa, ciclista del Carmen de Iboral en Antioquia también. Y la líder es Vanessa Martínez del equipo Abinal GW que ha hecho una gran actuación en esta competencia. Hola, un saludo muy especial a todos los seguidores de Apuro Pedal y un saludo muy especial para mis patrocinadores Abinal GW, el Carmen de Iboral en Deportes Antioquia. La verdad pues hablarles un poco como de la etapa, fue una etapa bastante dura, era básicamente con pura repechera, donde doy gracias a mi equipo porque estuvimos pendientes y estuvimos en todos los ataques, siempre buscando una fuga para reducir tiempo para el día de mañana que es la contrarreloj, en la cual nos destacamos muy bien. Hola, muy contentos hoy de nuevo con el liderato y con las campeonas de etapa, con mi compañera Lina Marcela. Muy contentas de dedicársela a nuestros patrocinadores Abinal GW, el Deportes Antioquia, el Carmen de Iboral, por todo su apoyo. Un saludo al alcalde del Carmen de Iboral y seguimos luchándola, seguimos manteniendo el liderato. Hola, les habla Juan Alejandro Umba del equipo Boyacá Raza de Campeones, quiero darle gracias al gobernador Carlos Amaya, al ingeniero Pedro Conteche, ingeniería de vidas, Monsalud, a todos los que me apoyan. Y bueno, fue una etapa bastante dura con corredores, con rivales muy duros, siempre fue un ritmo muy fuerte y al final, gracias a Dios, pudimos tener fuerzas para disputar la etapa y quiero dedicarle este triunfo al siervo de Dios, Nason Joaquín, de la Iglesia La Luz del Mundo, a la que pertenezco yo. Hola, soy Marlon Castro, líder de la Vuelta del Porvenir. La etapa estuvo muy dura, muy rápida, el clima estuvo mucho mejor, y pues al final tuve dos caídas y gracias a Dios, llegué en el lote, no pude entrar. La etapa estuvo muy dura, muy rápida, el clima, el clima, el clima, el clima, el clima.